No sé si te hablo de mí Que ese tatuaje que no enseña y guarda Es solo medio corazón Y la otra mitad la tengo yo en mi espalda De ella ya no supe más Lo último que supe es que ahora está contigo Y ahora me toca aceptar que ocupas mi lugar Y por eso te pido Cuídala, que diosas como ella no existen ya El mundo no necesita otro idiota más Que como yo se le cuenta un día Que perdió lo mejor que tenía Por eso cuídala Hoy te lo dice alguien que lo ha vivido ya El mundo no necesita otro idiota más Que como yo se le cuenta un día Que perdió lo mejor que tenía De ella ya no supe más Lo último que supe es que ahora está contigo Y ahora me toca aceptar que ocupas mi lugar Y por eso te pido Cuídala, que diosas como ella no existen ya El mundo no necesita otro idiota más Que como yo se le cuenta un día Que perdió lo mejor que tenía Por eso cuídala Hoy te lo dice alguien que lo ha vivido ya Hoy te lo dice alguien que lo ha vivido ya El mundo no necesita otro idiota más Que como yo se le cuenta un día Que perdió lo mejor que tenía Por eso cuídala Por eso cuídala Que por eso cuídala